Sia Music Yeah Mami 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 Ay Ay Lo prendimos Nos fundimos Y ahora mismo estamos tremendamente Arrebatados Mami yo quiero llevarte a la playa Mami yo quiero Verte así Llegó el frío El calor en mi cuerpo Porque tú me metes un escalofrío Que no aguanta Las ganas me van a matar Revienta Mamita ya te quiero desnudar Ella Soporta Lo que le hagan Ella Siempre coge mi llamada Ella Si le digo que venga viene No soporta cuando yo digo que no Esa es mi mamita linda Y yo la bailo y se cita Mi cama te esperando Sin ti se siente desnuda Mami Vámonos Vámonos Que este amor Este temblor Esta sensación Ese todón Ese culón Fue el paso que me cita y lo sabe ma Y es mi señorita Me pide Me pide que volemos Y volamos Me pide que pierda Y nos perdemos Mamita chula Este es nuestro juego Así que no te metas Porque disparamos fuego Nosotros estamos brillando Nosotros estamos brillando como luna Como estrellas No como no Nosotros si que somos Y sabemos cual es nuestra fortuna Mami tu cuerpo y un cuerpo en tu habitación Mami en tu habitación Mi relación con ella siempre ha sido sincera Nos fumamos par de leño Y bebemos cerca de la nevera Siempre andamos frios Y ustedes aguantando ese derribo La luna y el sol la apoya El leño picando cebolla Tus ojos, tus ojos van a sacar lágrimas Tus ojos, tus ojos van a ver esta rabia Cielo Music Mami chula Mami chula Mami chula Así me gusta ella Entiendelo Cielo Music Cielo Music